Mi nombre es Nancy Lomeli, soy de Miami, Florida y pertenece al Grupo Ceros de Cristo de la Arquidiosis de Miami. Les voy a leer el número 52 del libro de Cristo Vivid por el Papa Francisco. San Francisco de Asís, siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado de Jesús a ser pobre como él y a restaurar la iglesia con su testimonio. Renunció a todo con alegría y es el santo de la fraternidad universal, el hermano de todos que alababa al Señor por sus criaturas. Murió en 1226. Este numeral nos enseña a ser valientes y a despojarnos de las cosas materiales de la vida y los deseos de fama que todos tenemos en nuestra juventud. Nos invita a recordar que es más importante ser discípulos de Dios y a desear los mandares del reino de Dios. Seamos entonces jóvenes, llenos de alegría y junto a Dios y a descubrir su misericordia de belleza que solo se puede encontrar. Señor, la ley y por todo no creado por él.